Fuck the police, fuck the police, fuck the police, poli, poli, poli Sa de seguro, pero seguro que salgo Como quiero, pero yo lo valgo Hijo de mi puta, sobresalgo Estos guachos no me cuentan ni algo Solamente son algo, don ¿Qué onda? ¿Usted me regala algo, don? Por favor, yo tengo el don de la impro Visación, avisa si visa hoy Puede decir que desliza mi flow Solamente le digo que le vamos a pegar una paliza Si me dice que no Yo no quiero ser, yo no busco preso Tan solo es necio, lo lecio, no cada vez que le digo Que en realidad no me importa la plata, yo no busco en un comercio Soy Messi, hoy le digo el Mesías Que decía que en realidad esto es Gil lo quemaría Decía que en realidad yo no soy la Virgen María Todo el día estaría fumando María, mi día Yo le digo que no voy a encontrar mi guía, tampoco lo lo día Le voy a decir que el trolo ya no lo sabía Por eso le voy a decir que delinquía, pero en realidad Ahora me busca la policía y la CIA Toda la gente que quiere de la poli Ay, estos guachos los altos de oli Ay, no se hagan lo bueno, son re boli Ay, sabes que lo voto con un boli Grafo, solo no soy grafo Timo, tau